Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en nuestra sección Jugando con nuestras emociones, vamos a hacer un poco de yoga con nuestros pequeños, cuya finalidad es relajarlos, compartir un momentito con ellos y disfrutarlos. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a nuestros pequeños, Rodolfo, ¿quieres hacer yoga con Bouni? Una vez que le preguntamos, vamos a empezarles a dar un pequeño masaje, partiendo desde su cabecita, nos iremos a sus hombros, haremos unos movimientos muy suaves en forma de círculo, pasaremos por sus rodillas, nuevamente, círculos muy pequeños y llegaremos hasta sus piecitos, les daremos un poquito de calor, ahora, vamos a tomar con nuestra manita su mano, la dedica a su pecho y haremos ejercicios de respiración, inhalamos, exhalamos, nuevamente, inhalamos, exhalamos, ahora, para comenzar, vamos a hacer ejercicios con sus manitas, arriba, abajo, nuevamente, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ahora, tomarán su pie y su manita, contraria, obviamente, y haremos un sonido muy lindo que les gusta a los pequeños, hui, 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 toc, nuevamente, hui, 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 toc, hui, 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 toc, hui, 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 tool, ahora, este ejercicio les ayuda mucho a relajar, y a su vez les ayuda mucho a prevenirlos del cólico en el caso de los bebés. En el caso de los niños un poquito ya grandes, de igual forma se puede hacer. Todos estos ejercicios nos ayudan para relajarnos. Tomaremos sus piernas juntas y con nuestra palma de las manos las colocaremos debajo de su cadera. De esta forma vamos a hacer un pequeño rebote en su cintura. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora tomaremos sus piernas. Ambas deben de estar a la misma distancia. Vamos a flexionarlas y haremos pequeños círculos. Si es que Fito nos lo permite, ¿verdad? Nuevamente, 1, 2, 3 Ahora volvemos a extenderlas y los haremos del otro lado, en el sentido contrario. 1, 2, 3 Mi vida, vamos a hacer tantito ejercicio. 2, 2, A Fito no le gusta mucho hacer ejercicio. 3, Ahora alzaremos un poquito sus rodillas. Piernitas. 3, Ahora, este ejercicio le gusta mucho. Vamos a jugar al teléfono. Para ello debe de haber un sonido. Toc, toc, toc. Hola, ¿quién habla? Toc, toc, toc. Hola, ¿quién habla? Toc, toc, toc. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿soy la mamá de Fito? Y para finalizar, volveremos a repetir el ejercicio de principio. Vamos a pasar con nuestras manitas, lo que es su cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabecita, hombros, rodillas. Y pies. Cabecita, hombros, rodillas y pies. Esto ha sido todo para ustedes. Que tengan un muy buen día. Les mandamos un abrazo.